Bien, estamos terminando ya. Este es el último video de cómo cobrar los renders bajo, ojo, bajo el método de investigación comparativo. Hay muchas otras formas de ayudarnos a saber cómo cobrar un render o cómo cobrar nuestro trabajo. Muchas de ellas parten de entender muy bien cómo funciona el contexto en el que estamos, pero también hay otros métodos de calcular los precios de render. Por ejemplo, si yo vivo en México o en Venezuela, ¿cómo puedo calcular el precio de mi trabajo cuando yo vaya a España? O ¿cómo lo puedo calcular en Reino Unido? Que la moneda en Reino Unido es mucho más fuerte. Entonces, tienes que hacer este mismo ejercicio, pero pensando en el exterior. Entonces, el método es completamente distinto. O sea, en esencia es igual, pero las maneras de conseguir la información es distinta. Y eso se los quiero mostrar en otro curso. ¿Ok? Pero por eso ya estoy terminando este curso del método de investigación comparativo, porque ese fue el nombre que le puse. Porque, hey, lo hice yo y le puedo poner el nombre que yo quiera. Y ahora voy con mis consejos finales sobre este curso. Quiero que aprovechemos este video para que comenten en la parte de abajo realmente qué les pareció este curso, cuáles son sus impresiones. Si creen que fallé en algo, díganmelo y se puede complementar y se puede reforzar algo. Si algo no les quedó claro, por favor comenten con gusto. Les voy a responder todos los mensajes para ayudarles. Quiero saber si les ayude. Y que, por supuesto, una vez que hagan todo este ejercicio y prueben si les funciona o no, por favor regresen de nuevo y me comentan qué tal les fue. Sobre todo con el tema de los paquetes y las pruebas de los tres elementos. Eso va a ser muy gracioso ver qué respuesta me dan ustedes. Entonces, vayamos con los consejos ya finales. Primero, número uno, que es la norma que puse al principio del curso y la vuelvo a repetir al final. Nadie puede ponerle el precio a tu trabajo. Tú, solamente tú, es la única persona capacitada en este universo, en esta realidad que vivimos. Quizás no en universos paralelos, pero en esta tú eres la única persona capacitada para ponerle valor a tu trabajo. A lo mejor estás aspirando, después de hacer todo este cálculo, tus montos son muy altos y estás aspirando a algo más de lo que realmente puedes cobrar. de lo que realmente te puede pagar el mercado. Es normal. A lo mejor tú quieres aspirar mucho y el mercado no puede pagarte mucho. No importa. Empieza poco a poco a educar el mercado y a hablar sobre todo con colegas para que todos empujemos el costo de nuestro trabajo hacia arriba en lugar de desprestigiarnos y competir en precio. Compitamos en calidad, pero no en precios. ¿Ok? Pero nuevamente, solamente ustedes pueden ponerle precio a su trabajo. Segundo, otro consejo. Esto es solamente una guía. Yo no soy Dios, yo no soy Papa, yo no tengo la verdad absoluta del universo. Y probablemente, quizás en un año, dos años o cinco años, o quizás mañana, yo me arrepiento de todo esto y encuentro una mejor manera de calcular el costo de mi trabajo. Pero por ahora es lo que estoy utilizando y me sirve realmente bastante bien. Pero yo no tengo la verdad absoluta. Nuevamente, es una guía que muestra solamente una forma de calcular el valor de tu trabajo. Hay muchísimos métodos más que me gustaría compartir con ustedes y no solamente yo. Otros profesionales en otros países que también pueden hablar desde su voz, desde su experiencia, para que ustedes puedan entender mejor cómo el contexto cambia y cómo cada persona puede abordar este problema desde una manera distinta. ¿Ok? Nadie, ninguno de ellos va a tener una verdad absoluta. Pero todos esos métodos te van a ayudar a entender cómo funcionan cosas y, sobre todo, con suerte, van a ayudar a que tú puedas comprender y tener ahora una interpretación que sepas que hay información que a veces no tenías en cuenta, que debes tener en cuenta, que afecta cuánto debes cobrar tú porque son gastos y cosas que afectan al valor de tu trabajo. ¿Ok? Sobre todo el tema de la inflación, la calasta alimentaria, la dolarización del trabajo. Ese tipo de cosas les apuesto que hay muchas, muchas personas que ignoran completamente esto. Por favor, compártanles este curso y comenten y debatan entre ustedes. Esto sería muy, muy interesante ver qué cosas positivas se generan de allí. El siguiente consejo sería utilice esta guía como un ejercicio y compara los resultados que obtuviste al analizar los competidores en tu zona, en tu país, en tu ciudad. O sea, compara los resultados que obtienes al hacer todo este muestreo localmente en tu ciudad, localmente en tu estado, localmente en tu país, localmente en tu continente o te vas hacia afuera. ¿Ok? No importa. Pero compara a distintas escalas para que puedas tener un mejor promedio. Compara con otras personas también. Comparte con tus amigos este curso. Ambos hagan el mismo ejercicio y comparen más o menos qué resultados tienen cada uno y ayúdense a cobrar mejor. No se cierran en cuanto a cómo cobrar. Ayúdense a compartir esta información con los demás porque mientras más nos conocemos entre todos como industria, más nos vamos a ayudar. Dejemos de echarnos mierda unos a otros. Y me disculpan la palabra, pero es el punto. ¿Ok? Cuarto, en economías volátiles, este método puede que no sea más correcto. De hecho, este método ya yo no lo utilizo para cobrar en Venezuela. La economía en Venezuela, como la economía en Zimbabue, como la economía en Argentina, que todavía sigue siendo muy volátil. Esto tiene que ver mucho con los dirigentes políticos. Como la economía en España también, que en España también está en crisis. Otro tipo de crisis, pero también está en una crisis económica, como la economía en México, que recientemente se ha devaluado brutalmente la moneda y nadie ha ajustado sus precios, o muy poca gente ha ajustado sus precios después de la devaluación en México. Es decir, en economías volátiles este método puede que no sea el más adecuado. Definitivamente en Cuba, Venezuela, Zimbabue y en Argentina este método quizás no sea posible. Les ayude a ustedes a entender mejor cómo funciona el mercado, pero tendrán que basarse más en precios internacionales para tratar de ustedes estar cobrando mejor en una moneda más fuerte o que puedan obtener una recompensa más fuerte o más sólida, de más peso, por el valor de su trabajo porque el contexto en el que se encuentran económicamente está en picada. Espero me estén entendiendo. Luego, cinco. Dolarizar tu trabajo es una buena idea y no solo es una buena idea. Es la mejor idea para mantener el valor de tu trabajo estable, a pesar de los eventos económicos desfavorables que puedan ocurrir en tu país. Dolaricen su trabajo. Ustedes a partir de ahora saben en el fondo de su corazón que todo lo que vayan a cobrar de aquí al resto de su vida va a ser en dólares, salvo que la economía mundial se empiece a mover en yenes o en libras o en euros. Pero por ahora la economía mundial se mueve en dolaritos, papachongos y mamachongas. Y hay que dolarizarse. Así que dolaricemos, ¿no? Vamos a dolarizar todo nuestro contenido, todos nuestros gastos y todos nuestros ingresos en dólares, sin importar que a la hora de pasarle el precio al cliente se lo pasemos en moneda local. Internamente ya sabemos cómo funciona el planeta y tenemos que tomar conciencia de ello. Sexto, regatear es inevitable. Van a estar regateando. Ustedes quieren bajarle el precio cuando ustedes quieren comprar algo. Ustedes les van a regatear el precio cuando ustedes lo quieren contratar. Eso es así de simple. Esto es intercambio mercantil, ¿ok? Esto es algo que siempre va a ocurrir. Entonces, regatear siempre es inevitable con profesionales y con empresas pequeñas, incluso con empresas grandes. Entonces, procura tener tacto y ser un poco flexible, ¿ok? Trata de ceder un poco. Sobre todo si estás en necesidad, obviamente tienes que ceder mucho más de lo que está demandando el cliente. Pero si tú no tienes tantas necesidades o incluso quieres imponerte un poco, a pesar de tus necesidades, trata de flexibilizarte un poco, pero no tanto, para que puedan llegar a un acuerdo. No seas tan tajante y decir, mira, yo no muevo el mouse por menos de 900 euros. Porque te van a pintar una paloma, que no voy a hacer la seña con los dedos que se hacen por acá. Y te van a mandar de regreso para tu casa. Y nadie quiere trabajar con una persona arrogante, humilde o con la que no se pueda conversar, ¿ok? Y séptimo, debes aclarar que que incluyen, debes aclarar que tus precios, perdón, aquí me faltó, que tus precios incluyen o no impuestos. Tienes que aclarar también cuáles son los métodos de pago, si es por transferencia, si es por cheques, si es en efectivo, si es en gift card, si es en caramelo, si es en chupetas, si es en coches, si es en parcela de un terreno, cómo te van a pagar. Si te van a pagar con una PC, con una portátil, con dinero, etc. Obviamente, lo más profesional es que sea dinero metálico. No le vas a decir a un cliente, bueno, a mí me puedes pagar con dos cauchos que me hacen falta para mi carro. No, por favor, no lo hagan. A pesar de que esa sea la idea de trasfondo. Pero, nuevamente, depende del tipo de cliente, uno puede negociar esto. A mí, una vez se me presentó un cliente que importaba artículos electrónicos, y le dije que yo le iba a cobrar tanto dinero en dinero, en físico, en efectivo, pero que si me lo traía en X pieza, que él ya traía porque él era distribuidor de eso, yo le iba a cobrar lo mismo en las piezas. Pero a él, obviamente, le salía más barato porque a él traía las piezas y ya a esas piezas le está ganando precios. Así que al vendérmelas, él le estaba ganando dinero. Y el trabajo le salía más económico. Y yo me garantizaba el no tener que estar paseando y conseguir las piezas que quería para armar mi PC. Pero fue un caso muy, muy aislado. Pero también les puede pasar. Entonces, aclaren si incluyen los precios impuestos o no. Aclaren los métodos de pago. Y tengan algo que se llama las condiciones o un convenio de trabajo. De todas maneras, yo voy a tratar de ponerlo en la parte de abajo de este consejo final. Hay un botón grandísimo, amarillo, que dice ver video de condiciones o de convenio de trabajo. Ustedes lo van a presionar. Esto es solamente en la página web. Si lo están viendo en el canal de YouTube, está el enlace de la página web del curso para que entren a esta clase y vean el botón amarillo. Donde ya hay otro video en el que estoy hablando sobre el tip ninja laboral. Sobre cómo trabajar con condiciones del convenio que protege tu trabajo y que protege al cliente también. Eso es muy, muy importante. Y son cosas que uno tiene que dejar aclaradas completamente cuando está hablando y negociando con el cliente. Entonces, esto es todo por este curso. Ahora sí, comenten qué les pareció. Qué cosas se pueden mejorar. De dos maneras, les repito, este es un solo método para calcular el precio y el valor de su trabajo. Miren más adelante, estoy ya en conversaciones con personas en España, conversaciones en México, conversaciones con personas en Perú, personas en Colombia, personas incluso en Venezuela también y personas en Estados Unidos, que también vamos a preparar alguna especie de hangout o videos en cooperativo o algo así, para que ustedes puedan tomar testimonios de otros profesionales en el área que cobran relativamente bien. O sea, que cobran un estrato bastante bien y que se manejan en calidad A y B, para que ya nos entendamos mucho mejor. Y ustedes pueden entender más o menos cómo se mueve el mercado en esos sitios, cómo trabajan ellos, cómo consiguen clientes y cuáles son los consejos que les pueden dar a ustedes. Pero por ahora, este es el primer curso que abre las puertas sobre el tema de cómo cobrar los renders y está terminando. Entonces, ¿qué les parece? Que si les gustó o no les gustó, si quieren más de esto, por favor comenten en la parte de abajo. Responderé cada uno de sus comentarios. Espero les haya gustado, les saquen el mayor de los provechos. Hagan todos sus ejercicios y por favor compartan los resultados con personas en su ciudad, en su región, para que se puedan ayudar mutuamente. Si no saben dónde conseguir este tipo de personas que trabajan en este mismo área, diríjanse al foro de Gov3Studio en Facebook. Tiene más de 17.000 miembros. Creo que es el foro más grande en español de personas que trabajan con 3D en el mundo, en español, en Facebook. Métanse allí y seguro van a conseguir un montón de gente en su país con el que puedan hacer este mismo ejercicio y comparar sus resultados. Ahora sí, me despido. Soy Guvindo Balbuena para una presentación de Gov3Studio. Espero les hayan sacado el mayor de los provechos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!